A veces creo que no existo Y pienso que todo es visto No puedo creer, así no puedo querer Y arrumo como una cordión No puedes aspirar y aflojar La trampa donde voy me vas Yo tuve un amor y me resisto al dolor Y arrumo como una cordión Estoy resistiendo al ataque Y hasta tengo ropa de combate Estoy escapada, león Que no me ponga, que no me ponga Oh, 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 oh Estoy a punto de encontrar la salida Oh, 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 oh Estoy a punto de encontrar el amor Y en tiempos en que todo sangre Me quieren desangrar a mí Yo tuve un amor y me resisto al dolor Soy dura como una doquí Estoy resistiendo al mutil Y ataco con el pecho Mi ametralla a mí Estoy escapada, león Que no me ponga, que no me ponga Oh, 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 oh Estoy a punto de encontrar la salida Estoy a punto de encontrar el amor Estoy escapada, león Estoy escapada, león Te no me ponga, te no me ponga No me ponga, te no me ponga Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh